La obesidad, el alcoholismo, son factores que afectan la mala salud de los mexicanos. Este fue el tema de la conferencia magistral Epidemiología de las Enfermedades Crónicas en México, que estuvo a cargo del Dr. Eduardo Lascano Ponce, director del Instituto de Salud Pública. Dentro de los foros Visión UAMI, dio inicio el foro Salud y Bienestar en la Sala Cuicacali, que se llevarán a cabo el 26 y 27 de junio. La inauguración estuvo a cargo de la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de nuestra unidad. Estos foros fueron creados con la intención de crear una interacción entre las tres divisiones. Todos tenemos algo que aportar a la salud. Mostrar lo que hacemos cada una de nuestras divisiones, cómo podemos interactuar, cómo podemos apoyarnos mutuamente y generar proyectos comunitarios. Lo importante es saber cuál es el estatus de salud allá afuera y ver nosotros como investigadores, qué podemos aportar para resolver esos problemas de salud que existen allá afuera. Cuáles son los focos rojos que tenemos en la salud y cómo podemos atenderlos, cómo podemos apoyar nosotros para resolver esa situación de salud que padece nuestro país. Muchos desconocíamos que teníamos algo, una interacción con sociales o con CBI. Esto nos permitió abrir esa visión de que realmente podemos tener una colaboración en común. ¿Qué veo yo a futuro? Espero que podamos concretar no sólo uno, varios proyectos en colaboración con las tres divisiones. Y qué más nos gustaría que hacerlo extenso a todas las unidades académicas de la universidad. Dentro del marco del foro Salud y Bienestar, las tres divisiones de la UAMI convocaron a la elaboración de carteles con el fin de mostrar el trabajo interdisciplinario y la divulgación del conocimiento. El objetivo de estos pósters es que nosotros pusiéramos en un póster nuestra línea de investigación y poder ir visitando todos los stands como sociólogos, como ingenieros, como biólogos experimentales y ver qué están haciendo las otras divisiones con respecto a la salud. Y poder detectar nosotros de esta manera, yo puedo aportar algo a este proyecto, yo estoy haciendo algo semejante que puede abonar a un proyecto. Entonces esa es la finalidad. ¡Gracias!